Bamba Bamba Ooh Bamba 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 sustaining Dita Bamba Bamba C Bamba Yo te dije a ti que te lo meto a ti, a tu maldita madrina, tu no eres nana, tu no ya combina, no se porque te dio pa ti tirame, si tu sabes que yo de un solamente este viejo, vi que lo que es, donde sea, vi, me monté en el bandito instrumentales, que lo explote te, como una bomba de rap, que lo crack, te lo estoy metiendo a tu novia, que lo guau, maldito, del modelo no me hable, desde dólar a mi no me hable, de montura no me hable, que tu lo que suena horrible, deseable, camina en fila, camina en fila, se lo estoy metiendo a ti, tu maldita madrina, te lo dije hace tiempo que tu eres una maldita gallina, tu no eres nana, tu no combina, Yeah, que lo que vi, busco trabajo